El diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Gilbert Caro, aseguró a punto de corte que vendrán nuevos cambios políticos para el país. A través del Acuerdo de Salvación Nacional buscarán entablar los temas de elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral. En los próximos días además indicó que Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, estará anunciando la fecha de este acuerdo que se busca sentar nuevamente con el oficialismo del país. Nuestra postura es que nuestro encargado, el presidente encargado Juan Guaidó, es el que anunciará los procesos. Ahora, tú te recuerdas y quiero hacerte una pregunta, que antes era como imposible que Tibisay Lucena saliese del CNE y la gente decía que ya iba a durar ahí toda la vida. Salió y en un año lo han cambiado dos veces, la fecha, los rectores, eso se puede cambiar de un plumazo, eso es una orden política y ya, así que los cambios vienen. Mira, si hay algo que tiene consenso a nivel mundial aún con los aliados y dentro del país, es bien claro. Venezuela necesita reinstitucionalizarse en un proceso electoral y cuando digo reinstitucionalizarse, que después de esa gran elección, en todos los ámbitos, podamos hacer instituciones sólidas para la democracia. Ahora, el gran consenso, que sí nos pueden negar, es que queremos ir a elecciones, pero con condiciones, no con medias condiciones, sino con unas condiciones. Porque ¿para qué tenemos un partido político? ¿Para qué somos un partido político? Para ir a elecciones, eso es la naturaleza de los partidos políticos. Ahora, que las condiciones no estén dadas, haya quienes quieren ir y pueden salir como fue el 6 de diciembre, que nadie salió a votar. Aquí hay que crear confianza en el electorado y para crear confianza, tú tienes que hacer un proceso igualitario y estar de acuerdo para que la gente, a través de ese gran acuerdo, se muestre con confianza. Por eso se llama el gran acuerdo de salvación. Hacia allá vamos. Tenemos que construir los aguas adentro. Se está trabajando para que la mayoría hoy, si vemos los anuncios de dirigentes nacionales, se han plegado al gran acuerdo. Creo que son muy pocos los que no piensan así. Gilbert Caro reconoció que el tema de las elecciones presidenciales ha sido la piedra de tranca para entablar acuerdos con la administración de Nicolás Maduro, por lo que considera que para participar en los comicios del próximo 21 de noviembre debe haber un acuerdo en cuanto al cronograma electoral y observación internacional, donde incluya las elecciones presidenciales. Mira, si tú quieres que te digas cuál sería la mínima, unas elecciones presidenciales. Que él diga la fecha, la hora y nosotros tenemos nuestro liderazgo preparado para unas elecciones presidenciales. Pero como sabemos que esa es la piedra de tranca, que se haga un cronograma serio, con observación internacional, firmado con tinta, y bueno, que no se pueda remover, es unas elecciones presidenciales. Pero ahí estamos, planteando una gran cantidad de elementos en donde el presidente Juan los llevará a la mesa y ahí nuestro vocero será el que plantee todos los acuerdos. En principio, yo creo que no son dos rectores a favor ni tres en contra, son cinco independientes. Y la democracia no se puede suscribir a la elección de dos electores. Tiene que haber otra cantidad de cosas. Ejemplo, nuestras tarjetas están secuestradas. Segundo, la dirigencia es perseguida. Por eso estoy aquí, declarando que esas fotos no son mías. Entonces, la democracia implica no perseguir a los liderazgos, devolver las tarjetas, tener confianza, la transparencia, abrir el registro electoral a los nuevos electores, pero con orgura, no condicionado, hacer una gran campaña. Y estoy seguro que se puede realizar. Ese paso todavía no se ha dado. En relación a las declaraciones por parte de la administración de Nicolás Maduro, que asegura tener pruebas y fotografías de varios dirigentes de Voluntad Popular, entre ellos Gilbert Caro, de presuntamente estar financiando a bandas delictivas de la Cota 905 y La Vega en Caracas. El parlamentario negó estas acusaciones. Nosotros seguimos recorriendo las comunidades y lo segundo es que no vamos a dejar de llevar el gran acuerdo de salvación nacional y que esta mentira, en cuanto a unas supuestas fotografías de Gilbert Caro, que es totalmente falso, yo no he subido a la Cota 905, no tengo ni conozco a estas personas, así que estamos desmintiendo lo que dijo Pedro Carreño y seguimos en la calle trabajando por el gran acuerdo de salvación nacional. Nosotros tenemos una organización política que está a lo largo y ancho del país. Bien sabemos que hay activistas en todos lados, pero que yo tenga conocimiento nuestra organización política en estos últimos meses y años no ha hecho ninguna actividad relacionada con el activismo político en la Cota. Ahora, esas acusaciones bien sabemos que pueden montar cualquier cantidad de ollas y pueden ser manipuladas, sin embargo, nosotros desmentimos cualquier acusación que venga desde ese índole. Fueron las palabras del dirigente de Voluntad Popular, Gilbert Caro. Importante recordar que han pasado dos años desde que la administración de Juan Guaidó prometió cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hasta los momentos esta ruta no se ha cumplido. Ahora se debe esperar el resultado del nuevo diálogo entre el oficialismo y la oposición. En una próxima entrevista PDC TV nos vemos. Se despide Nurel Jim Contreras.